Mano de Piedra Viene el Ronia Vamos a saludarlo por la pelea de despedida El 7 de septiembre en el Luna Park Y yo te digo No se va a animar a traer a Mano de Piedra A Roberta Mano de Piedra Lo traje de Panamá para que venga a presenciar Ya está acá Lo traje acá en el estudio ¡Opa! Vamos a ir a ver un corte en un ratito Pero te pregunto, ¿lo podemos hacer cantar a Roberto Mano de Piedra acá? Es un fenómeno, canta Canta, baila ¿Todo acá? ¡Suscríbete al canal!